Ruta 2021 Amigos de Ruta 2021, mi nombre es Jorge Manso y hoy tengo un invitado especial. Profesor Raúl Morón Orozco, ¿cómo está? Qué gusto volverlo a ver aquí en el estudio de La Voz de Michacán. Jorge, el gusto es mío, qué bueno que podemos platicar y platicar de temas que son de interés en este momento, en esta coyuntura que vamos a vivir. Bien, el proceso 2021 comienza en semanas. Interesante, sobre todo porque dibujará un nuevo mapa de cómo estará justamente el país, de cómo estará Michoacán. ¿Cómo ve usted justamente este arranque? Pues yo creo que bien, finalmente hay perspectivas que pueden convertirse en realidades o no. Hay en este momento un sentimiento de la ciudadanía que está manifiesto por muchas encuestas que se están realizando, pero finalmente ya de manera definitiva creo que esto se va a manifestar en el marco y la culminación del proceso electoral. Bajo estas circunstancias, ¿es un hecho que el país siga pintándose de quinta como ocurrió en el 2018? ¿Y que sea realidad esta cuarta transformación en todo el país, profesor? Bueno, yo lo que aprecio es que hay una gran presencia y un gran consenso para con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es la figura emblemática de este proceso transformador del país. Y que el respaldo que tiene se manifiesta en las intenciones que se tienen rumbo al 21. Pero finalmente esto es una intención manifiesta en este momento. Las cosas como se están en el país pueden variar o no. Yo particularmente espero que no, porque creo que esta es la ruta adecuada. La honestidad, la transparencia, esta apertura para la información que se está teniendo, la información a la gente, el combate a la impunidad, es algo que se imponía ya en este sistema político de México. Entonces, por eso yo creo que hay que acentuar cosas. Seguramente hay que afinar otras que tienen que ver con el desarrollo económico, de una mayor armonía y relación con todos los sectores productivos. Eso es importante que también se dé, que creo que puede darse poco a poco. Y una relación más estrecha con la gente del campo y con todo el sector social, que es algo también que incluso tenemos que ver cómo se reconstituye. El presidente López Obrador no va a la boleta en el 21. Y si bien es la figura representativa de la Cuarta Transformación, esto incidirá justamente en que un fenómeno como el que se vivió en 2018 pues quizá no se replique, porque al final de cuentas no habrá un voto lineal hacia una figura que en este caso representa a López Obrador. No, es seguro que no se va a replicar. O sea, el hecho de que el presidente Andrés Manuel no esté en las boletas implica un mayor esfuerzo de quienes estamos impulsando este proyecto y quienes sean candidatos o candidatas, igual, tienen que valerse por sí mismos y no depender de la figura del presidente, que de todas maneras va a ayudar. Va a ayudar porque en el caso de Morena, igual que todos los partidos, están viendo cómo resuelven los problemas internos, porque el sistema de partido también está trastocado en este país y todos los partidos están redefiniendo cuál es el rol que les toca ante este momento que está viviendo el país. ¿A Raúl Morón le alcanza para el 21, parece, en las boletas? ¿Le alcanza políticamente en la que no lo va a hablar? Bueno, esa es una decisión que no tomo yo, Jorge. O sea, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante por hacer bien las cosas aquí en Morelia. Logramos citar a un equipo, llamar a un equipo que está muy a la altura de las circunstancias, que ha trabajado bien en el gobierno. No es un asunto nada más de Raúl Morón, es un asunto del equipo. Y es un asunto de la ciudadanía también, que hemos estado dialogando con todos y de manera empática hemos planteado qué hacer aquí en Morelia para transformarla. Pues de tal manera que, bueno, yo creo que a la vista está de todas y de todos. Hoy, ustedes acuérdense de cómo estaba hace dos años Morelia. Y ahora la ven y está totalmente diferente, la hemos transformado. ¿Relegirse para la alcaldía o la gubernatura? ¿Cuál escenario es el que está más viable para Raúl Morón? Bueno, yo no voy a reelegirme porque yo voté en contra de la reelección. Si no soy o no ven en mí alguna otra posibilidad, no me voy a reelegir. Será otro compañero o compañera la que entre a gobernar aquí a Morelia. Y bueno, si se nos da la posibilidad de participar, porque vean que tenemos posibilidades, pues lo haremos con mucha responsabilidad y con mucha interés también. Y tratando de concitar la unidad de todos y de todas, del partido y de más allá del partido. Porque creo que enfrentar un reto como ese implica que todos contribuyamos a sacar adelante al Estado, que enfrenta problemas mucho muy grandes y que es nada más la unidad de todas y de todos, independientemente de las militancias, lo que nos permita salir adelante a Michoacán. Ese es el reto. ¿Cristóbal Arias es un rival fuerte? Claro, ese es un senador que tiene mucha trayectoria y bueno, derecho y aparte está en la competencia. Está haciendo su esfuerzo y eso es saludable. Morena en su momento tomará las decisiones que crea más pertinentes, pero igual que él está Germán Martínez, está Víctor Báez, está Selene Vázquez, están más compañeras y compañeros que han mostrado también la decisión de ser, tienen la voluntad o tienen el empeño de ser candidatos o candidatas y están en su derecho, reitero. O sea, no hay que reñir con nadie. Yo creo que entre más activos tengamos en algún proyecto, que anden visitando el Estado, que anden platicando con la gente, pues más se mantiene viva esta llama de la cuarta transformación y más se mantiene viva la llama de la posibilidad de estar al frente de Michoacán. Bien, ve buenos perfiles, profesor, sobre todo porque en cada proceso electoral vemos una serie de personajes que levantan la mano, sin embargo, entran al mercadeo para ver qué logran, qué consiguen, la repesca. O sea, ¿ve buenos perfiles o en realidad muchos de estos están viendo que consiguen? Bueno, en el caso de Morena hay perfiles importantes, yo creo que sí, sí existe solidez en los perfiles, igual que en otros momentos seguramente habrá compañeras o compañeros que tengan esa actitud, deben entender que ya no va a ser así. El proceso de definición en Morena es una encuesta, entonces no hay posibilidades de negociar, que yo te apoyo más y me das esta cosa, eso ya acabó, eso ya pasó, el sistema político está cambiando, el régimen político está cambiando, yo creo que todos esos vicios del pasado tenemos ya que estirparlos y ver de muy buena manera, de manera incondicional, en el caso nuestro, si nosotros no somos, nosotros vamos a apoyar a lo que sea, sea quien sea, hombre y mujer, porque lo primero que hay que poner en la mesa es el proyecto, el proyecto transformador que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Profesor, le agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con nuestro auditorio. No, muchas gracias Jorge, contrario a ti, por esta entrevista tan cómoda, tan agradable, y darme oportunidad de expresar estos puntos de vista, que creo que es importante que la gente también lo vaya teniendo. Esto es Ruta 2021, le agradezco mucho. Muchas gracias. El profesor Raúl Morón Orozco, en Ruta 2021, mi nombre es Jorge Manso, le agradezco mucho el favor de su atención, hasta la próxima.